Inmael Zambada, alias del Mayo, ahí le va el corrido aparente, dice el compa Ángel de mi tiempo, oiga Seriedad y sobre todo respeto, cualidad Con Ángel de ser honesto, Culiacán, la tierra del desombrero Traficar, solamente con los brindos, la maldad, pa'l que me tiende a los míos La mitad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido, porque Dios no lo ha querido, mi pasión Ha sido el ganado fino, pa'l calor Helados o unos cuartetos La razón, esa es para el que la tenga, la ambición Es muy mala consejera, la traición, tres metros bajo la tierra Charolear, que sea el último récord son secuestrar Eso jamás lo dijo, por la lealtad, es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca le fallo, interés por los caballos Los de a cien, para apostar en los gallos Emael, Zambada, alias del Mayo Ahí quedamos con este Emael, Zambada, Zambada Uh